Leonel Fernández se caracteriza por una gestión verdaderamente sobresaliente en el campo de las políticas de igualdad y de las políticas inclusivas en su país, en la República Dominicana. En particular, bajo su mandato, el país ha hecho sensibles inversiones para mejorar la brecha educativa. En particular, realmente es un referente en América Latina y también para nosotros por su labor. Es un auténtico honor que esté aquí. Por supuesto, Mariano Jabonero, del Grupo de Santillana, es un viejo conocido, un viejo aliado de la casa. Tenemos mucha experiencia de trabajo con él, pasada y también futura. Dentro de poco vamos a realizar conjuntamente un festival en relación al estímulo de la lectura. Bueno, sigue siendo el año Cervantes y el año Sésped, aunque ya pasó el mes de abril. Ellos tienen el grupo, una penetración extraordinaria en América. Son socios, son aliados, forman también Marca España y luego Marca Castilla y León. Es un honor tenerte, Mariano, aquí. Y también esta mañana quiero saludar a las autoridades presentes, a los amigos. ¿Y qué estamos haciendo juntos? Pues estamos explorando la posibilidad de colaborar. La posibilidad de que la Junta de Castilla y León, la Consejería, la Comunidad de Castilla y León, colabore en el campo educativo con la Fundación Santillana y también con la República Dominicana a través de la Fundación que preside don Leonel y también con las instituciones de la República que se dedican sobre todo a la formación inicial y permanente del profesorado en la República Dominicana. Como saben, siempre decimos que Castilla y León tiene una presencia más que notable en los rankings de calidad de la no universitaria. Sin embargo, no tenemos muchas experiencias de cooperación internacional. Tenemos, digamos, toda la calidad se juega hacia adentro, que es, por supuesto, nuestra primera responsabilidad. Es la primera, pero no es la única, porque a veces la cooperación internacional no es más que un sistema de calidad que rebosa hacia afuera. A veces lo internacional en este punto no es más que la propia calidad interna que se desborda. Y, de alguna manera, los sistemas que van mejor entendemos que tienen un deber de compromiso y de solidaridad con los sistemas que van abriéndose paso. También nosotros, por otro lado, tenemos nuestros problemas. No estamos en una situación en la que, digamos, Castilla y León es una arcadia feliz, donde todo fluye con naturalidad. Efectivamente, tenemos muchos puntos fuertes que exhibir, pero también tenemos muchos puntos débiles. Y también tenemos mucho que aprender y mucho que recibir de otros países, porque de la colaboración, de la cooperación, todos aprendemos. No estamos ni muchísimo menos en la dinámica de nosotros damos y otros reciben, sino en la que la dinámica es todos nos ayudamos a mejorar. Y, desde ese punto de vista, es un honor y un placer poder colaborar. Estamos viviendo esas posibilidades con don Leonel y también con Mariano Jabonero. Gracias. 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 Gracias.